Las tasas de interés bancario no solamente bajarán por disposición, bajarán porque nosotros tenemos concebido dentro de nuestra propuesta de trabajo que vengan acá banca internacional para que compita libremente con la banca que ahora está en el Ecuador y de esa manera bajen las tasas de interés tanto para el sector producido como los microcréditos.